Ah, ¿estás bien? ¿Tanto? ¡Hola! Hola, ni pa' mentir, ¿verdad? ¡Hola, sobrino! ¿Qué haces ahí, ahí encerrado? Soy tu hijo. ¿Dónde está tu mamá? Soy tu tía. ¡Soy tu tía! ¡Pero te digo que soy tu tía, nene! No, nene, estás equivocado. ¿Por qué te encerraron? Porque sí, porque... Este día es de dos años. ¿Hace dos años que estás encerrado vos? Sí. ¿Y esto qué es? No, sí, no puedo. ¿Esto? No tengo que estar tranquila. ¿Vos querés decir que yo soy una persona nerviosa? No, no, por qué nada. Ay, pensé que era otro uno. Ya, yo pensé que era otro uno. ¡Perro! ¡Sos un perro! ¿Por qué te fuiste a comprar cigarrillos, ah? Y atrás mi hermana criaba solo a su hijo. No, no, no. ¿Puedes cantar el rey? Yo retruco. Opa, me cae... ¿Qué es afuera y qué es adentro? No, no. No, no. ¿Quién sabe? ¿Cuánto más? Él está adentro o afuera. Yo quedé adentro o afuera. ¿Vos estás afuera? Un tío que es el broma. ¿Quién sos? ¡Corre! ¡Corre! ¿Eh? ¿Eres enfermero? Yo no tengo hijos. Yo no tengo hijos, yo tengo perros. Este, este, este es un hijo de puta, este perro. ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¿Por qué dicen que estoy loca? 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 ¿Qué pasa si velota? ¿Qué pasa si velota? Le di una selección de guión, por eso. Yo soy Lilian Einstein. Él es Frankenstein. Mire la cabeza también. Cortesía de Mati. ¿Lo ves la gente? ¡Ah! 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 ¡Una loca suelta para el próximo capítulo! ¡Para no!